Tenemos muchos más datos acerca del nuevo iPhone barato que saldrá dentro de bastante poco. Se trata del iPhone SE4 y ojo porque este dispositivo cada vez conocemos más detalles y empezamos por el principio. Se han filtrado algunos documentos, algunos diseños en formato CAD que nos revelan prácticamente el diseño final de este dispositivo. Las imágenes como veis aquí muestran una pantalla con un diseño de aproximadamente 6,1 pulgadas con una pequeña muesca en la parte superior que tendría las cámaras de FaceTime, las cámaras frontales y también el Face ID. A los lados tendríamos un dispositivo con un diseño cuadrado y en la parte inferior el puerto USB-C en lugar de Lightning. Este diseño sería una mejora bastante sustancial respecto al iPhone SE actual que no sé si lo sabéis pero tenemos un diseño bastante, bastante antiguo con bordes curvos, además un botón de inicio con Touch ID y biseles bastante grandes con un diseño compacto de 4,7 pulgadas. Este nuevo iPhone SE como estáis viendo por su diseño mide 147 milímetros de alto, 71,5 milímetros de ancho y 7,7 milímetros de grosor prácticamente idéntico al tamaño del iPhone 14 que es un poquito menos alto y prácticamente igual de ancho y también de grosor. Por tanto estamos hablando de un diseño casi idéntico por no decir básicamente lo mismo. Que sepáis que esto lo ha filtrado 91 Mobiles que es una empresa con sede en la India y ha filtrado con precisión el diseño del iPhone 13 Pro, 14 Pro aunque ha fallado en el diseño del Apple Watch Series 7. Si esto finalmente se corrobora aunque parece que hay muchas fuentes que así lo confirman. Aún así ojo porque hay otras personas que ya están filtrando que incluso este iPhone SE 4 habría la posibilidad de tener la Dynamic Island, es decir la misma isla dinámica que tienen los iPhone 14 Pro y 15 en adelante. El iPhone SE podría tener un diseño muy parecido al nuevo iPhone 16 que aún está en desarrollo. Lo más probable es que tenga una única cámara en lugar de una doble como en los iPhone 16 por lo que las dimensiones serían muy parecidas a los del iPhone 14 o incluso al iPhone XR. Sinceramente creo que este último rumor es bastante improbable ya han confirmado muchos analistas que no tendrá Dynamic Island y que esta función sería exclusiva de las versiones normales y que el iPhone SE tendría que salir con un notch como ya sucede actualmente que tienen un diseño bastante antiguo respecto a los actuales. En cuanto a pantallas aquí tenemos más detalles y es que por fin por primera vez Apple va a abandonar las pantallas LCD que tenían los antiguos iPhone SE y va a pasar ya a una pantalla OLED. Obviamente después de tanto tiempo creo que es imprescindible y estaría buscando proveedores para incorporar este tipo de pantallas a este dispositivo. Por lo que se dice de estos proveedores el iPhone SE utilizará piezas heredadas idénticas a las utilizadas en el iPhone 13 y en el iPhone 14 con una pantalla de 6,1 pulgadas como os digo el diseño prácticamente idéntico al iPhone 14. Eso sí también se espera que la batería utilice exactamente la misma que el iPhone 14 y por tanto la duración y la autonomía será muy parecida a algo que es bastante buena noticia ya que la batería era precisamente y sigue siendo uno de los puntos débiles del iPhone SE 3 cuya batería pues prácticamente no nos llega al final del día. Esto pues ya no sucedería con el nuevo iPhone. Y obviamente tendríamos funciones adicionales hablamos del diseño hablamos de la pantalla pero nos quedaría por ejemplo dos cosas fundamentales el puerto USB C que ya deberían incorporar por normativa ya prácticamente todos los iPhone y una cosa especial que sería el botón acción que ya sabéis que salió por primera vez con el iPhone 15 Pro y aunque mucha gente no le encuentra muchísimo sentido parece que este iPhone SE 4 también tendría esta función adicional. cosa que nos permitiría utilizar atajos rápidos para directamente ir tocando este botón físico. Además incluso este dispositivo podría ser el primero de toda la gama de Apple en contar con un modem 5G fabricado dentro de Apple es decir actualmente los modem son fabricados por Qualcomm y fabricarlos de manera interna podría ahorrarle algo de costes a Apple teniendo la misma tecnología y las mismas funcionalidades que ya tiene. Pero vamos a una de las cosas que más os suelen interesar que son las cámaras parece que no tenemos mucha información lo que si sabremos es que será una sola cámara. Esto tiene diferentes implicaciones la primera de todas actualmente no tiene ningún tipo de modo noche debido a solo tener una sola cámara pero parece ser que gracias a la tecnología gracias a la inteligencia artificial este iPhone SE 4 podría incorporar ya por fin el modo noche. De la misma manera también incorporaría un modo retrato que ya tiene actualmente aunque mejorado en bastantes veces. Incluso espero esto ya es de manera personal que añadan funciones que tienen los iPhone 13 como modo cine o incluso funciones un poquito más profesionales de estabilización como tiene el iPhone 14. Esto ya son cosas adicionales que normalmente los usuarios del iPhone SE no requieren pero si lo tienen yo creo que podrían utilizarlo. En cuanto a precio y almacenamiento tampoco tenemos muchos datos igual que los colores lo que si sabemos es que actualmente parten de 64 GB algo que parece que está totalmente descartado ya que Apple adoptó los 128 GB ya de base con el iPhone 13 si no me equivoco. Y creo que esto lo va a mantener también en estos iPhone SE 4 tendría todo el sentido del mundo igual que el precio actualmente estos iPhone SE parten de 429 dólares en su versión más barata puede que aumenten un poquito de precio gracias a todas estas mejoras pero no creo que superen los 499 dólares. Algo que si nos vamos a otros países ya estamos aumentando el precio de manera considerable y para ser un iPhone de gama de entrada seguiría estando bastante bien contando con todas estas mejoras que sería como tener un iPhone 14 pero de una manera un poquito reducida en cuanto a especificaciones. Eso sí con todas las ventajas principales que tienen estos dispositivos. Pero cuando saldría este nuevo iPhone pues todo el mundo espera que salga en 2025 es decir en 2024 hay demasiados lanzamientos nuevos iPad nuevos iPhone nuevo sistema operativo nuevos AirPods incluso y Apple estaría dejando este dispositivo para principios de 2025. Normalmente lo suele presentar en 2025 normalmente lo suele presentar en primavera por tanto dentro de un año más o menos tendremos ya el lanzamiento de este dispositivo. Ya sé que es bastante tiempo pero de verdad que creo que va a valer la pena la espera de este iPhone si tenéis un iPhone SE y queréis un dispositivo pequeño creo que este iPhone SE 4 podría ser una muy buena opción. Así que chicos hasta aquí llegamos al final de este dispositivo quedan bastantes rumores aunque no tantos detalles de este dispositivo. Espero que os haya servido para tomar una decisión al menos de postergar a este iPhone SE 4 yo creo que sería una muy buena compra simplemente tendremos que ya os digo tener un poco de paciencia porque los plazos de este iPhone son bastante grandes así que después de muchos años ya tendremos un nuevo iPhone barato. Decidme a vosotros en los comentarios que opináis de este dispositivo me parece una buena opción pero siempre hay opiniones de todo tipo. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo puntual o que me ayuda muchísimo y nos vemos como siempre en el siguiente. Chau chau.